Buenos días, gracias por estar por acá. Creo que eso es un derecho que tenemos y además por lo injusto y arbitrario de las acusaciones que hicieron los policías municipales y los funcionarios, es que sí es válido y lo haremos en su oportunidad. Sí lo vamos a hacer. Y que se agarre para que nos tengan que pagar los daños y perjuicios que nos causaron, los daños morales, todo el sufrimiento que se da en las cárceles y no solamente para nosotros, para todos los presos y perseguidos políticos. No sería, se puede hacer por declaraciones falsas ante el Ministerio Público y ante la Autoridad Judicial, porque en la diligencia de Careo se sostuvieron en su dicho, dijeron que sostuvieron lo que era declarado. Ese procede por la vía penal, pero también por la vía civil es el pago de la reparación del daño. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Los vamos a preparar contra el gobierno del Estado y contra el ayuntamiento, porque ambos trabajaron en forma conjunta. No puede señalarse solamente el ayuntamiento. El ayuntamiento. El ayuntamiento en su conjunto. Porque el síndico municipal, si bien es cierto, es el representante legal del ayuntamiento, pero no puede actuar de manera independiente, porque actuó en representación del ayuntamiento en función del decreto expropiatorio que el ayuntamiento en su conjunto aprobó. Y obviamente el presidente municipal está incluido en el de ese ayuntamiento y entonces es el órgano municipal.